A ver, vamos. Ya, ven, vamos a ver. Okinawa, donde trabajó nuestro tío Paco. ¿Cómo trabajó? Aquí trabajó exactamente el sitio de Okinawa. Vamos siguiente. Entre una señal y la siguiente. Intenta contar el tiempo entre las dos señales. El half de espacio equivale a 500 microsegundos. Ah, ok, es como un juego. 1500 microsegundos. Oh, mira, eso es lo que avanza. Las coordenadas. Pues nada más una demostración de lo que avanza. Papá, ahí avanza en el avión. Y es que cuidado, si no nos vamos a acabar de la gasolina. Y terminamos en el mar. La otra es la estación de la maestría. La otra es la suede. ¡Fuamos! ¡Andamos! ¿Qué es lo que pasó? A ver, ¿por qué no nos vamos? Porque hicimos bien el proceso del vuelo. ¿Y cómo nos perdimos? Pues nos quedamos en el mar. ¿Cómo? A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Podemos perder a ver qué pasa? Sí. Y ahora, ¿podemos perder, por favor? Sí. No, 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 no.